La Red por la Equidad Democrática en Honduras, tras repudiar lo ocurrido en el sorteo para definir la posición de los partidos políticos en las papeletas electorales, señaló que este hecho solo es el resultado de un sistema democrático deteriorado, tanto por la falta de acuerdos políticos como la preeminencia de intereses privados por encima del bien público y de beneficio para el país. Estos hechos aseguran, demuestran la poca consideración que los partidos políticos, sus candidatos y seguidores tienen sobre el impacto de sus acciones en la estabilidad económica y social del país. Si el clima político electoral actual se mantiene, los escenarios que se avecinan serán aún más caóticos, impredecibles y violentos que estarían acabando con la poca gobernabilidad que tiene el país, advierte la red. Al tiempo que hacen hincapié en la vulnerabilidad e institucionalidad del CNE, creado por los mismos partidos políticos a quienes reclaman su desconexión de sus bases y de la sociedad, donde las instituciones políticas hacen de la institucionalidad haciendas privadas que manejan a su antojo. La red considera que el órgano electoral debe mostrar objetividad en el proceso, garantizar igualdad de competencia y el imperio de la ley. Sus autoridades deben demostrar con el ejemplo llegando a consenso, buscando soluciones por el bien del país y no crear incertidumbre, ya que las diferencias internas tienen repercusiones a lo externo y promueven división. No hay excusa para que los liderazgos de los partidos políticos se desatiendan y asuman su responsabilidad en relación al espectáculo que concluyó con agresiones físicas y verbales entre activistas políticos que afectaron incluso a periodistas y comunicadores sociales.